Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos al episodio siguiente. Estamos en el capítulo 42 y vamos a poner rumbo hoy a luchar varias veces con un gran dragón. Chicos, como ya sabéis, vamos a intentar ahora aumentar un poco el nivel de nuestros protas, de nuestra gente, de nuestros muñecos, para tenerlos en un nivel un poco más alto, en esta parte del juego. ¿Y qué nivel, diréis? Pues más o menos con el nivel 30 o superior, 25 o superior, bueno, 30 estaría bien, pues es suficiente para que ya de aquí en adelante nos cueste menos el juego. Aunque realmente, como ya veis, hasta este punto del juego tampoco está siendo muy difícil, la verdad, pero mejor evidentemente con más nivel para asegurarnos que vaya todo bien. Y más contando ahora con que tenemos a varios personajes con sus armas finales, en este caso Eiko y Daga, las dos, están con su arma final. Pero bueno, tenemos más cosas, no solamente las armas, tenemos magias potentes con Vukura++, con Daga, tenemos equipamiento bastante útil, tenemos pulgor con Vivi y bueno, más cosas, ¿no? Que nos dieron las chocografías que buscamos en el capítulo anterior, si no me equivoco, o hace dos, sí, porque en el anterior fuimos a buscar ranas en los pantanos y, sí, fue la anterior, dos partes, bueno. Más cosas, ¿qué necesitamos? Os preguntaréis para esto, para matar al gran dragón, pues ya lo dije, simplemente una habilidad, que es muerte nivel 5 con Kina, ahora es el momento idóneo para subir nivel todo lo que queráis. Ya que es una forma magnífica, ¿no? A ver, el pantano es este, vale, aquí está, situado y aquí es donde sale el gran dragón. Ojo porque no solamente sale este, sale una especie de gato también, gato gorrón, si no me equivoco. Que, bueno, es un combate con trampa, ¿vale? Si sale, pues lo veremos. A ver, vamos a preparar un poco al equipo, chicos, antes de matar al dragoncito este. A ver, amuleto para Kina. A ver. Ahora, hostia puta, vale. Bien, habilidades. Vamos a llevar la más imprescindible, que es nivel más, para ganar más nivel, evidentemente, con todos. A ver. Vale, Gitana está en proceso, bien. Con Kina. Con Kina ni está. Ni en proceso ni mierdas. Directamente no la tiene, bueno, a ver. A ver. Si le da algún accesorio a esta habilidad. Creo que sí, no estaba... A ver. Esta, mira. Are tosteada. Vale, nivel arriba, ni frío ni calor y revitalía, vale. Seguimos con Bibi. Bibi tampoco la tiene puesta, creo, si no me equivoco. A ver. Ah, mira, pues podemos cambiar este anillo, ¿no? De Daga para Bibi. Y a Daga le metemos aquí otra habilidad más. Vamos a ver cuál podemos adquirir. Odín, por ejemplo, viene bien. Venga. Con Gitana, con Juro. Número arriba. Y aquí, para Bibi también. Vale. A ver. Bien. Más habilidades. Intentar llevar siempre antiveneno. Con los cuatro. Por si las moscas. Antiveneno. Ahí está. Antimudez, nada. Antiveneno, perfecto. Bueno. Y ya poco más, chicos. Muerte nivel 5 con Kinoa, que es imprescindible esto para hacer el truco. Que, por cierto, si no la tenéis, desde aquí justamente en la playa esta podéis engullir a una ballena zombie, que precisamente yo la aprendí con ella. Con esta ballena, ¿vale? Lucháis un poco por aquí y hasta que os aparezca. La engullís y la aprendéis. Ya, lucháis un poco por aquí hasta que aparezca este, el gran dragón. Hay que tener un poco de suerte, eso sí, ¿vale? Porque ahora mismo estamos a bajo nivel y es posible que con un simple Electro++ nos culmine, ¿no? A los 4. Si hace un ataque individual, pues... Aquí no. Imagino que le dará tiempo a usar esa habilidad. ¿Dónde está? Mira, aquí. Ataca él. Joder, tío, qué rápido eres. A Gitán. A la mierda, Gitán. Bueno. Entonces, Gitán, nada, se queda sin experiencia. Muerto. Vale. Ah, me hubiese gustado que Gitán se hubiese ganado ahí experiencia, 11.000. Qué pasada, tío. Madre mía. Bueno. PH3 y Giles, casi 4.000. Vale. A ver. Bueno. A ver. Vamos, Gitán. Arriba. Espabila. A ver. Un segundo. Vamos a comprar una cosa, chicos. Esto creo que nunca lo he comentado, ¿vale? Es un poco tarde, quizás, para comentarlo, pero... Claro, que estoy subiendo nivel, pues... Hay una especie de... Truco, entre comillas, ¿vale? Para tener más vida conforme vayamos subiendo nivel. ¿Y cómo es esto? Pues... Poniendo accesorios que aumente mucho la fuerza. ¿Vale? Accesorios o, bueno, defensas, como queráis decirlo. Por ejemplo, si metemos aquí... Un sombrero, que le sube más la fuerza. Metemos aquí... La manilla de hueso, que no está tan bien más fuerza. Metemos aquí otro que no está más fuerza. Como, por ejemplo, esta. La túnica de seda. A ver. Tome más 20. Fulgori. Espejo por 2. Nada, vale. La cambiamos. Pues, en esta condición, Vivi, pues, ganaría más puntos de vida. ¿Vale? A super nivel. Con lo cual, a un nivel más alto, pues, tendría más vida. Con los demás, pues, igual. Si queréis ganar más PM, en lugar de vida, pues, simplemente... Ehm... Dejar el equipo que más magia os otorguen. ¿Vale? En lugar de fuerza, pues... Como, por ejemplo, chestera mágica, que da más... Da... Más magia. Emprazar mágico, que da aún más magia. A dos puntos. Pues así, ganaréis más PM. ¿Vale? Y a su vez, ese parámetro, en este caso magia, pues, quedará más alto. Cuando estemos en un nivel, eh... Muy elevado, ¿vale? Bueno, magia o fuerza, según pongáis. Si metéis rapidez, pues, también. Si metáis espíritu, pues, también. Más alto queda, ¿vale? Que lo lógico sería aumentar la vida, realmente. Así que vamos a ello. Vamos a poner... Accesorios que aumenten... La fuerza. Que potencia esto. A ver. Vale, no. Aquí aumenta la rapidez. No, vale. Rapidez es... Bastante difícil aumentarla. Porque no hay muchos accesorios que aumenten... Este parámetro. La rapidez. Las botas en germes y... Algún otro más. Pero bueno. Aquí... Vale. Nada. Aquí... No está esto. Fuerza. Tres puntos. Joder. Genial. Vale. Con gitán. A ver. La bandana. Más rápido. Aquí vamos a meterle... Espíritu. A ver. No, pero es que en este caso gitán... Pierde nivel arriba. Nada. La dejamos puesta. Venga. Aquí tiene habilidad más. Y aquí conjuro. Vale. Bueno, así se queda. Con Kina. Que no tiene mucho equipo. Que potencia nada. Buena mierda. De Kina hasta ahora mismo. A ver. Vale. Esta. Banda Chakra. Aquí. El que está. Aquí vamos a meterle más fuerza. Con la túnica de seda. Vale. Y aquí... Esta. A nivel arriba. Con Bibi. Ya está puesto, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues venga. A combatir. A ver. Imagino yo que en dos o tres combates... Ya tendremos al grupo... A nivel 30. Vamos a ver. Vamos, Kina. Espera. Vamos. Ahí. Eso es. Vamos, Kina. A ver, aquí falla algo Kina no tiene ni puesta esa habilidad Y Gitán tampoco la tenía puesta, joder, tío, qué locura Qué absurdez estamos haciendo A ver, Bibi la tiene puesta Y Daga también Tampoco la tiene puesta, joder, la madre no me parió, tío Qué despiste Qué despiste, tío Bueno, ahora sí, venga A ver A ver a quién mata, vamos a ver A Daga Ah, no la ha matado Qué raro, tío, qué poco la ha quitado, joder Qué raro, Daga Que no hayas muerto Bueno, mejor Vale A ver Venga, dos combates más y cambiamos al relevo, chicos Que, bueno, por otra parte quiero también subir los niveles Para que todos, pues, estén por igual Ya que hay, hay cierto punto En este momento Que, bueno, el equipo, pues, tiene que dividirse para Explorar ciertas zonas, ¿no? Y creo que venía en la siguiente parte del juego De la historia Mierda Sin PM, joder Vamos a ver Vamos, Kina Ahora Vale Vivi, nivel 30 Y casi el 31 Vale, pues, pues Vamos a cambiarlo Por otro Hostia, pero tenemos que ir al barco Me cago en todo, tío Pues esto va a ser cosa de Choco A ver, Choco, venga Llévame hasta allí, anda Entra en modo turbo, venga Ahí Vamos ahí Tú puedes Quieto Suficiente Gracias A ver Espera Espera Vamos a quitarle a Vivi las cosas Vamos a dejarle aquí en cueros Vale Vivi, ¿por quién? El que menos nivel tenga Eiko O Freija Uno de los dos Bueno, o Pelotxo también No, vamos a poner a Eiko Venga Y dentro de nada Pues a Kina, ¿no? Porque Está, bueno Kina y Daga Las dos Bueno A ver ¿Qué habilidades tiene nuestra querida Eiko? Nivel Arriba no la tienes Malamente, Eiko Así malamente Empiezas A ver Nivel arriba Ah, mira Aquí podemos dejarle Que aprenda Santos Le da más magia Además Perfecto Para que Eiko Pues gane más puntos extra De PM Al subir nivel Y aquí pues Vamos a meterle Yo que sé Más magia también O más fuerza Más fuerza, venga Vamos a dejar que Fuerza y magia Pues aumenten Vale Aquí tiene autoprisa Con rapidez Aumento de rapidez Vale, nada Pues así se queda A ver Vale Perfecto Muy bien Sigamos A ver Esta vez Fijaros Vamos a cambiar Un poco El rumbo Vamos a luchar Con este tipo Con el gran dragón En lo alto De la gruta De Gizambaluke Que estaba justamente Por aquí Además Aquí solamente sale él No sale Ningún otro enemigo En el pantano De antes que hemos estado Solamente salía Salía él Y salía el gato gorrón Así que aquí Nos aseguramos De que solamente salga él Y ya está Venga A luchar A ver A quién hace eso Ah bueno Eso no mata Aquí no Hostia Ah vale Tiene antiveneno Perfecto Que susto Que susto Vale Gitán está a nivel 30 Kina a punto Y Daga también A nivel 30 Vale Pues vamos a cambiar A Daga Otra de para allá Vamos a ver A ver Daga Venga Vas a quedarte en bolas Sin nada Como Dios Se trajo al mundo Muy bien Meiko por Esta vez Vamos a meterle A Steiner Y Kina Vamos a cambiar la Kina ¿No? Ah no no Que cojones Espérate Si Kina es la que está Haciendo esto Nada nada Olvidarlo Olvidarlo Un lapsus Kina no se puede quitar Si no Si que La jodemos Vale Sería Gitán Pero es que Gitán no se puede reemplazar Mierda Bueno es igual Pues con Neiko Y con Steiner Aumentamos nivel Venga Esta vez A ver Si quitamos a Kina Muy bien Perfecto Pues venga Vuelta otra vez allí Vamos a ver ¿Dónde estaba el bosque este? ¿Dónde coño estaba tío? Aquí Vale Vale Hola tío Estoy de vuelta Con nuevas caras A la mierda A la mierda Iko Joder Vamos Kina Más rápido Vale A ver A ver A Kina solo Hostia puta Me la estoy jugando Me la estoy jugando ¿Sabéis por qué? ¿Queréis saber por qué? Porque como haga Electro más más A los cuatro Que espero que no Por favor Estoy jodido Menos mal Que no la ha hecho A los cuatro Solamente a Kina Joder Joder tío Yo creo que Uf No soy yo Habría que poner remedio A eso eh Habría que poner algún Accesorio Que nos dé Absorción O bien nos quite Ese elemento Elemento rayo Porque si no La liamos Es que la liamos Es que nos mata Directamente a los cuatro No se si ponerlo Realmente Sobre Kina Aunque sea Si Vamos a poner Lo siento chicos Pero es que no me fío No me fío esto Este es Salguido coral Vale Absorbe Ataque este elemento rayo Vale A ver Curamos No, no curamos ¿Verdad? No hace falta ni curar Yo creo Vale Venga A ver ahora ¿A quién hace eso? A los cuatro A los cuatro A la vez Nada, nada Le matamos Directamente Madre mía La que me he librado Tío De la que me he librado La putada es que Kina Va a subir nivel Ahora A saco 22 33 34 34 Hay cuatro Tres niveles Tres niveles Joder Bueno A ver Eso de escudo ya sabéis No lo dejéis pasar por alto Equipar Al menos a un personaje En este caso Kina Pues ese anillo para que no muera Y así pues Aunque nos mate al resto Pues Kina Pueda matarlo De un golpe Aunque se lleve toda la experiencia Da igual Al fin de cuentas mejor Más nivel mejor Pero En fin A ver ahora Dragoncito El por culo que das A la primera Gracias Kina Gracias Vale A ver Un combate más Y cambiamos Nos queda Por subir Pelocho Y Freija Los dos Bueno Eso se hace en un momento Eso ¡Gracias! Vale, Eiko está a punto No sé si quitarla ya, chicos O hacer un combate más, sí, vamos a hacer un combate más Así Steiner y Eiko Quedan al 30, vale Bueno Entonces está claro, está bastante claro Que Titani y Tina se van a quedar un poco por encima del resto Pero bueno, no pasa nada, 5 o 6 niveles Tampoco pasa nada A ver, ¿a quién hace eso? A uno solo, por favor Vale, a Steiner, gracias Nivel 30 y a Steiner a 30 Vale Genial Venga, pues últimos combates, chicos Con Freija y Pelocho En nuestro equipo Vamos a ver, vamos allá Bien A ver, querida Freija ¿Qué tienes tú? Vamos a ver qué te puedo poner Nivel arriba para empezar Está prendida, perfecto Pues aquí vamos a meterle Bueno, como está, espíritu Aquí vamos a meterle Fuerza, pero no hay nada que aumente fuerza Venga, mierda Venga, pues espíritu, más espíritu, venga 28 Aquí Tampoco hay nada que nos dé más fuerza Joder, vaya mierda, aquí putin de Freija, tío Hostia puta Vale, venga Aquí Fuerza, con materia negra, muy bien Ahí está Con pelotito, a ver qué hago contigo Engominado, vamos a ver ¿Qué tienes? Para empezar, ¿tienes puesto nivel de arriba? No Vale, pues vamos a meterle Esto, brazo del egoísta, vale Aquí, fuerza O rapidez Rapidez, mejor, venga Aquí, habilidad más Se la quitamos No No se la quitamos Y aquí Fuerza también como está, vale Venga Vale Listo Venga, chicos Últimos combates Vamos allá A ver Ya lo dejamos Ya prácticamente subir nivel poco, eh Con este truco poco Vamos a subir nivel Pues de la forma normal Matando enemigos Los que nos aparezcan Durante la historia Y ya está Y ya está, hay poco más Si vemos que se nos complica algún combate Pues que no creo Porque Realmente ya con el nivel 30 De aquí en adelante Pues Va a ser la cosa bastante fácil Pero, ¿quién sabe, no? Porque hay Ciertos jefes que Bueno, cuestan bastante Matarlos Bueno A ver, que no me fío Espérate, vamos a guardar Por si acaso Por si las moscas Que no me fío Ni de mi sombra Ahora mismo Venga No, no Contrólate No, no A los cuatro no No se te ocurra A los cuatro No, tío Joder Me cago en la La hostia Tan difícil es A uno solo, tío Me tienes que joder Bueno A ver Kina nivel 38 30 Uf Casi 39 Kina si se va a quedar Un poco más elevada Del resto Joder Bueno Estoy yo pensando Un poco aquí Titán es que no hace falta Ni que esté vivo Pero bueno Para que Kina No gane más nivel Del que está Pues Aunque sea que se reparte Un poco la experiencia Para él también Ya está Venga A ver ahora Otra vez A ver Clipo, tío Dios, clipo Clipo con el cabrón este La madre La madre que me parió La madre que me parió A ver Vamos a no sé si escapar Pero es que Kina Escapa Vamos Por tus tenedores Así me ataca ¿No? A ver Uf Tienes que jugársela demasiado Vamos a ver Vamos a intentar Aunque sea A Freija A ver Vale Vale, otra vez Venga A ver Akina, por favor Akina Solo Akina Vale Gracias Uf Uf Poder Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!